Fútbol 25 de febrero de 2019 a 2 y 2 de la tarde Ventura le ofreció jugar en el club que dirige a Trejo, el futbolista que maneja Uber. El ofrecimiento lo hizo en su programa de televisión, Involucrados, el futbolista tiene 27 años la historia parece tener un final feliz. Juan Manuel Trejo, el jugador de fútbol de Independiente que tuvo que empezar a trabajar en Uber, podría volver a la número 5. El flamante entrenador de Victoriano Arenas, Luis Ventura, lo invitó a ser parte del conjunto que actualmente milita en la C. A mediados de año puede estar en la B Metropolitana. Si no tenés ningún ofrecimiento, acá está, dijo el técnico. Además de Independiente a manejar Uber, la conmovedora historia de Trejo el comentario del periodista y entrenador, fue hecho en Involucrados, en Canal América. El hombre de 27 años jugó en Independiente y Quilmes antes de que lo dejara libre. En vez vídeos relacionados.